Más noticias en la media sesión de este miércoles. Estamos viendo caídas muy importantes en todas las bolsas europeas de en torno al 2% y superiores a este 2% en el caso del IBEX 35. Nuestro índice deja atrás el soporte de los 8.100 puntos aunque dice nuestro experto José María Rodríguez que el soporte que tiene a continuación es el realmente importante en los 7.920 puntos. Están pesando negativamente todos los grandes valores telefónica, BVA, Santander y también Repsol con caídas todos ellos de entre el 4 y el 3%. Pero de los blue chips de nuestro IBEX 35 ¿realmente todos presentan un mal aspecto? ¿Hay alguno que se salve? Hemos preguntado nuestro experto José María Rodríguez y nos ha dicho que sí, que todos ellos presentan muy mal aspecto técnico no en vano. Santander se deja en 2016 un 22% mientras que BVA pierde un 18%, Telefónica un 13% y Repsol un 15%. ¿El peor de los blue chips? Pues dice Rodríguez que es Santander que tiene el primer soporte en el hueco del 15 de febrero los 3,48 euros y por debajo en los 3,31 euros. Si pierde este nivel se iría derecho a por los 3 euros. ¿Hay alguno de estos blue chips que se salve? Pues Repsol a lo mejor pero sólo interesaría por encima de los 9,70 euros sobre todo dice Rodríguez porque el petróleo está triangulando y podría reaccionar al alza y esto beneficiaría a Repsol. Un último comentario esperanzador sobre algún valor dentro del IBEX 35 que muestre un aspecto técnico digno dice José María Rodríguez que Enagás, Aena e Iberdrola. Hay que decir que la eléctrica ha presentado hoy unos resultados que han gustado a los analistas pero que también está cayendo porque todos los valores a estas horas cotizan en rojo dentro del IBEX.